Unas fajitas de cerdo, la bebí en la carne, lo llevé a hervir a como calles de lapio partido con las manos durante unos 5 o 10 minutos y tiré esa primera agua del hervor. Paso 3, puse a hervir las fajitas de cerdos con sus ingredientes naturales, por supuesto al estilo de picadito. Agarré incluso una cucharadita de rosa de jamaica en polvo. Si a usted le gusta frita, haga la frita, pero mi estilo es solamente al vapor o a la plancha. Por supuesto preparé también una salsita de mango, un mango bastante grande, bien lavadito, peladito, me lo llevé al licuador, colé este líquido bastante espesito, lo puse en la olla que ven por acá, un poco de pimienta, un poco porque no voy a hacer que nos eleve un poco la próstata, con unas verduritas al vapor, que no puede faltar la zanahoria y el zucchini o zucchini, al final no sé cómo se pronuncia, pero... Y esto quedó así, créanme que está sumamente delicioso.